Quiero invitarte por favor a que abras tu Biblia en Génesis 26 del 1 al 14 Después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Bimaleg rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre Diga conmigo Abraham tenía un pacto con Dios ese pacto tuvo una repercusión con su hijo Ahora Dios se lo recordaba a Isaac y le decía tu padre tuvo un pacto conmigo Y en tiempos de crisis yo lo sustenté yo cumplí mis promesas Y ahora vengo a ratificar mi pacto contigo el pacto que le hice a tu padre Wow el poder que tiene un pacto no Isaac entró en temor vino la hambruna y fue a buscar ayuda al rey de los filisteos Y Dios le dijo no desciendas quédate en esta tierra lo que quiero resaltar aquí es lo que Dios le dice a este hombre No te puedes olvidar de mí Isaac eso es yo espero que tu fe en estos momentos de crisis Isaac se desarrolle Yo espero de ti frutos Isaac este no es el tiempo de lamentarse llorar desesperarse E ir al rey de los filisteos le dice Dios es el tiempo de confiar y eso escúcheme bien Isaac le dijo Te voy a bendecir en una tierra que es de los filisteos le dijo te voy a bendecir en tierra de tus enemigos Para que tú sepas que yo estoy por encima de todo parece que no lo entendiste Dios te está diciendo Yo te voy a bendecir sin importar los tiempos los momentos difíciles las crisis las malas noticias La pandemia la fe no solamente debe ser para cantar para levantar los brazos la fe debe ser para dar frutos La fe es para que te puedas sostener en tiempos de crisis en tiempos de dificultad la fe debe servir para que en tiempos de enfermedad Tú digas Cristo pagó por mí en la cruz por esta enfermedad yo la reprendo no la acepto no voy a morir voy a vivir Dios nos crea con la capacidad de visionar de ser grande y el diablo y el mundo quiere volverte estúpido Tonto limitado bloquear tu mente atraparte con los miedos y los temores Yo cuando leo esto digo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Es que la forma como te ve Dios es diferente a la forma como tú te ves Por cuanto escucha esto el poder del pacto por cuanto oyó Abraham mi voz Y guardó mis preceptos mis mandamientos mis estatutos y mis leyes Sabes que le dijo a Isaac no es por vos le dijo que te voy a bendecir es por tu padre le dio Es porque él me obedeció si Abraham el padre de la fe si pero Abraham era como el hijo Como tú y como yo porque cuando Abraham tenía a Sara su mujer toma atención Y entraron también a territorio enemigo cuando los enemigos querían tu mujer Sabes que hacían los enemigos te mataban aparecía de Goyaba el otro día Y se la llevaban a tu mujer no te pedían permiso Entonces Abraham cuando entra a Egipto la ve a la mujer recién la ve bella Y dijo me van a matar seguro que me van a matar Le dijo oye le dijo Sara vas a decir que sos mi hermana amén Los dos hicieron un acuerdo y mintieron El papá de la fe Si Era como tú como tú como yo con temores con miedo Y Dios le tiró una reprendida y se corrigió Y dijo sabes que Sara le dijo no volvamos a hacer esto nunca más Porque estamos poniendo en riesgo nuestra descendencia Y lo que Dios va a hacer le dijo vamos a corregir esto Habitó pues Isaac en Gerar Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer Y él respondió es mi hermana es lo mismo del papá No era su hermana porque tuvo miedo de decir es mi mujer Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca Pues ella era de hermoso aspecto Sucedió que después que él estuvo allí muchos días Abimalek rey de los filisteos mirando por una ventana Vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer Y llamó Abimalek a Isaac y dijo Y aquí ella es de cierto tu mujer ¿Cómo pues dijiste? es mi hermana Isaac le respondió porque dije quizás moriré por causa de ella Y Abimalek dijo ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer Y hubieras traído sobre nosotros el pecado Entonces Abimalek mandó a todo el pueblo diciendo El que tocara a este hombre o a su mujer De cierto morirá Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová al mentiroso temeroso Con todas sus imperfecciones Con todos sus temores como tú y como yo Papá lo bendijo Y sabes que fue lo que Dios honró Que a pesar de sus temores Dios amén te voy a creer Aunque tengo miedo de sembrar mi única semilla Dios pero la siembro Y Dios lo bendijo al ciento por uno Wow Había crisis había Era un momento difícil sí El hombre era un miedoso sí Tenía muchos defectos sí Pero avanzaba se corregía Y de ahí se dio cuenta y dijo nunca más voy a hacer esto De exponer a mi mujer y de temer Por eso Dios siempre se le acercaba a su siervo Y antes de mandarlo a una misión le decía No teman Yo estoy con ustedes ¿Qué significaba no teman? Eso es no se dejen controlar por el temor Yo siempre voy a estar en control Aunque no parezca Aquí fue la misericordia y la soberanía de Dios La que socorrió a Isaac y a su mujer Y el varón se enriqueció ¿Cumplió Dios o no cumplió? Y fue prosperado y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso ¿Acaso no está pasando lo mismo con nosotros? No nos está levantando Dios Deja de poner tu mirada en el hombre Para con eso Deja de dejar de atraparte por los miedos Los temores, las ansiedades Deja de especular Deja de querer ir al mundo a buscar Socorro, no Yo te dice detente Estás en el lugar correcto Siembra, yo estaré contigo Te voy a bendecir Y así como dice Isaac Un hombre próspero, bendecido y poderoso Lo puedo hacer contigo No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal Para que puedas estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos subiendo acá En el canal de YouTube de Enlace Además quiero invitarte Que si te gustó este video Puedas comentar en la cajita De comentarios Y poner pues de que país nos estás viendo Y además que te pareció Este y todos los videos Que tenemos en nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!